Mucha gente piensa que la nutrición tiene que ver solamente con el enfoque sobre peso obesidad que son dos puntos muy importantes ya que son enfermedades que están produciendo otras enfermedades en la actualidad como diabetes hipertensión y cáncer pero no solamente la nutrición tiene que ver con eso la nutrición tiene que ver desde el momento que nos encontramos en el vientre materno desde ahí empieza una buena nutrición para que un ser humano llegue a tener una buena salud nosotros tenemos nuestro servicio dentro de nuestro servicio lo que nadie tiene ecología pediatría y otras especialidades en las cuales todas están cogiditas de la mano en lo que respecto a la nutrición las mamitas tienen que saber que una mujer debe prepararse antes durante y después de un embarazo porque la nutrición tiene que ver con todo ese proceso ya que deficiencias nutricionales o excesos nutricionales van a llevar a un embarazo a tener problemas como diabetes gestacional frecuencia abortos y partos prematuros los bebitos pueden hacer con bajo peso o exceso de peso y también deficiencias nutricionales con las cual queda mucho la mamá también en lactancia materna es otra etapa muy importante en la cual debe haber un manejo de alimentación equilibrado para que ni la mamá ni el bebé tengan deficiencias y eso contribuya a presentar enfermedades a la posterior en lo que es la área de pediatría también es importante que los niños y los adolescentes lleven una alimentación equilibrada para que puedan tener un buen desarrollo en su crecimiento de estatura y de lo que es el desarrollo nutricional de la misma manera